Guauquica Show Para que lo goce, Héctor Ventorero Baila mi cumbia, niña preciosa Esta es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Vos sos mi cumbia, que es para bailar Con este ritmo suave y sonidero Baila mi cumbia, niña preciosa Esta es mi cumbia, vamos a bailar Con este ritmo suave y sonidero Vos sos mi cumbia, que es para bailar Vos sos mi cumbia, que es para bailar Con este ritmo suave y sonidero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!